Estás viendo Noticiero Way 31 en español, traído a usted por Athens State University. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros este jueves 29 de octubre. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. Personas con coronavirus o con síntomas de la enfermedad todavía pueden votar en persona en las elecciones presidenciales este martes. El juez de sucesiones del condado de Madison dice que está tomando precauciones y preparando una área separada para que personas enfermas puedan votar. Mascarillas no son requeridas cuando vas a votar, pero el juez sí lo recomienda. Hoy era el último día para solicitar para una boleta de voto ausente. La línea, como ven aquí, rodeó el tribunal y muchas personas esperaron por horas. Los votos ausentes tienen que ser submitidos antes del 2 de noviembre. Uno lo puede enviar por correo o submitirlo en persona. El estado añadió casi 1,200 casos nuevos de coronavirus desde ayer. Ahora hay más de 161,000 casos confirmados y otros más de 27,000 casos probables. Más de 2,700 personas han fallecido del virus. El estado actualizó el número de recuperaciones hoy. Ahora hay más de 81,000 personas que han recuperado. Es un aumento de casi 6,600. La Universidad de Alabama en Birmingham tiene un centro de investigación en salud y disparidades de minorías. El centro ha estado monitorando el impacto de la pandemia. Kathy Cartagena explica las preocupaciones oficiales sobre casos en la comunidad latina. Actualmente estamos viendo ahora que quizás por la fatiga de tanta información sobre lo de COVID-19, la gente ha estado, o las personas, la comunidad ha estado teniendo como que se han comenzado a sentir confortables con lo que está pasando y han olvidado que necesitamos continuar haciendo lo que es el distanciamiento social y usando la mascarilla constantemente. Bueno, la área del norte de Alabama, quizás el impacto podemos hablar en relación a que al ser una área más rural, es un área donde hay condados que tienen áreas rurales, hay personas que no tienen acceso completo a los lugares o conocimientos sobre los lugares que están ofreciendo este tipo de servicio. Ahora el desafío es también, se le incluye que las personas en el caso de los latinos que quizás no tienen estos servicios como quizás tendrá algún trabajador regular donde usted tiene unos derechos de días de enfermedad o licencias por enfermedad, estas personas no quieren dejar de trabajar o tienen miedo a perder sus trabajos debido a la situación del COVID. Cartagena urge a aquellos que necesitan asistencia relacionada con COVID-19 a ponerse en contacto con el Departamento de Salud o los centros de salud de su condado. El Ayuntamiento de la Ciudad de Bridgeport está cerrado por el coronavirus. No dieron detalles sobre la situación, pero sí esperan que el Ayuntamiento esté abierto este lunes 2 de noviembre. Enfermeras principales de distritos de escuelas a través del estado tuvieron una orientación en cómo reportar casos en el nuevo tablero de coronavirus del estado. El tablero del estado va a ser actualizado semanalmente cada miércoles. Enfermeras van a reportar los casos y el estado va a actualizar ese tablero, cual va a informar al público cuántos casos de coronavirus hay en distritos de escuelas en Alabama, no en escuelas individuales. Todavía no han dicho cuándo el tablero va a ser publicado. El Servicio de Rentas Internas extendió la fecha de límite para reclamar su cheque de estímulo por sus hijos. La nueva fecha de límite es el 21 de noviembre. Pueden recibir su cheque más temprano si lo reclamas con su declaración de impuestos del 2021. Los primeros cheques fueron enviados en abril. Se supone que uno recibe 500 dólares por cada niño dependiente. Estás viendo la destrucción en Alabama causado por el huracán Zeta. El impacto la tormenta tuvo en la parte norte de Alabama a regresar. Recuerda cuando estabas en la escuela, ¿cuántos de tus maestros en realidad te entendían? ¿Quién sabía por lo que estabas pasando? En el salón de clases, la diversidad marca la diferencia, y tú también lo haces. Si tú eres un hombre hispano que está interesado en enseñar, El programa de becas Men of Chemist de Athens State University puede ayudarte a forjar una carrera significativa. Tú puedes ser elegible para becas de matrículas, libros y vivienda. Participa ahora y sea el maestro que siempre quisiste tener. Zeta tocó tierra ayer por la tarde en el sureste de Louisiana como un poderoso huracán de categoría 2. Al menos seis personas han fallecido por la tormenta. Cuatro personas murieron en Alabama y Georgia por árboles que cayeron en hogares. Una de esas muertes ocurrió en este hogar en Georgia esta mañana. Oficiales dicen que Roble se cayó tras vientos de la tormenta tropical. En Mississippi, un hombre murió ahogado al quedar atrapado dentro de su vehículo cuando las aguas en la costa de Biloxi subieron abruptamente y lo cubrieron. Aquí pueden ver cómo de alto las aguas subieron. La víctima fue identificada como Leslie Richardson. Él estaba grabando un video de la llegada del huracán. Un hombre de 55 años en Louisiana también falleció tras ser electrocutado por una línea eléctrica caída en Nueva Orleans. Zeta sí causó algunos daños en la parte norte de Alabama. Oficiales del condado de DeKalb reportaron varios árboles caídos en la carretera. Los calles fueron limpiadas hoy. Oficiales en los condados de Colbert, Lawrence y Morgan tuvieron que limpiar una autopista de metales. El metal causó daños para varios carros. Como 55 empleados tuvieron que trabajar todo el día para recogerlo todo. Oficiales dicen que el metal probablemente vino de la parte de atrás de un semi. Un nuevo estudio preliminar sugiere que la vacuna contra la gripe puede reducir la probabilidad de enfermarse con coronavirus. WAIT-31's María Leal reporta. Investigaciones preliminares sugieren que vacunarse contra la gripe podría reducir el riesgo de contraer COVID-19. La publicación Business Insider reporta que investigadores encontraron que los trabajadores de la salud que recibieron una vacuna contra la gripe en la temporada 2019-2020 tenían un 39% menos de probabilidades de contraer coronavirus en junio. Los autores del estudio encontraron que el 2.23% de los trabajadores de salud que no habían recibido una vacuna contra la gripe dieron positivo para COVID-19, mientras que solo el 1.33% de los empleados vacunados dieron positivo. El estudio no demuestra que las vacunas contra la gripe te protejan de COVID-19, pero investigaciones adicionales sugieren de manera similar que las vacunas pueden aumentar la inmunidad innata del cuerpo a otras enfermedades. María Leal, WAIT-31. Expertos recomiendan que reciban una vacuna contra la gripe para prevenir enfermarse con COVID y la gripe al mismo tiempo. Hoy quiero terminar con buenas noticias de nuestra familia aquí en WAIT-31. ¿Cuál está creciendo? Nuestra meteoróloga principal, Kate McKenna, dio luz a su hijo anoche. Daniel y Kate están bien y saludables. Ella y su esposo, TJ, quieren agradecer a todos por sus pensamientos y oraciones. Bueno, eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedas contar, vaya a WAIT-TV.com. Aquí pueden ver algunos de los reportajes disponibles en español, incluyendo información de un centro cual ayuda a residentes a tener éxito en sus carreras. Nosotros vamos a traerte las últimas noticias en español cada día, de lunes a viernes. Hasta mañana.